A mí me gustan mayores De esos que llaman señores Ese sugar está como para hacer cositas Yo soy el hombre que tú necesitas Por eso siempre estoy cuando me solicitas Conte bien bonita, nos vemos ahorita Te llevo pa' Miami en la primera cita Cartera Louis Vuitton o Christian Dior Toma la decisión que todo lo pago yo Conoce mi intención, llamaste mi atención Y aunque sobrenocione, contigo me voy Oh, nos vamos de party donde digas Invita a tus amigas, que pa' ti yo estoy Pa' que disfrutes la vida, yo te doy lo que pidas Amor, salimos de acá pa' hacer cositas Y yo estoy en ese corazón Te llevo de shopping pa' ti lo mejor Prada, Gucci o Christian Dior No andas jodiendo con ningún huevón Me gusta como te quedas el short Cuando me ven de una se enloquecen Haciendo fila pa' que yo la bese Y cuando me ves, tu labio muerde Porque soy tu sugar Y que te enloquece Oh, nos vamos de party donde digas Invita a tus amigas Pa' ti yo estoy Pa' que disfrutes la vida, yo te doy lo que pidas Dari, a pie a chuga Dari Dari, yo me prensé si it Dari, Dari, a pie a chuga Dari Dari, 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 Dari Dari, 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 Dari A pie a chuga Dari, Dari, Dari Dari, Dari, Dari Cuando me ves Cuando me ves Cuando me ves Que no lo vienes de ahí Se termina el party amor Nos vamos para el hotel Habitación 417 Pa' hacer cositas ¡Gracias!